Al viajar en nuestra aerolínea lo que queremos que su santidad se lleve es ese mensaje de calidad, de gran estándar de servicio, un mensaje de que somos una aerolínea de primer mundo. Sin duda, él va a vivir la calidez mexicana a bordo de un avión de Aeroméxico. Calidez en el servicio, excelencia en comida. Se trata de ofrecer un alimento muy rico, muy bien presentado, que siguen normas de calidad y de higiene súper estrictas. Enrique Olvera es uno de nuestros chefs asesores y en este caso, en un evento tan especial, también está participando de manera muy activa. Es fundamental que los pasajeros cuenten con su confort, almohadas, cobertores, con su entretenimiento, revistas, películas, música. Para ello hay un gran equipo de personas. Se ha cuidado todos los detalles, y yo creo que el Papa va a estar muy contento. Yo creo que se va a quedar impresionado de ver cómo todo el equipo Aeroméxico se ha volcado a realizar todo esto. Estamos haciendo un esfuerzo para dejar una huella muy bonita de esta visita mediante una vajilla conmemorativa, en la cual va a traer el escudo del Vaticano, el escudo de Aeroméxico. Desde todos los ángulos hemos tomado acciones para que el traslado sea lo mejor posible. Y esos estándares tenemos para todos nuestros clientes. Estoy convencido que va a disfrutar mucho. El país, las ciudades, la gente, la gente es fantástica. Trabajo en equipo hace que el éxito siempre sea total. El país, las ciudades, la gente, 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 la